esta pelea como decantará no? la otra pelea de mujeres estuvo muy muy buena la verdad muy buena para mí la mejor de hasta ahora de la velada como estará esta pelea como lo vemos? yo veo a Mayichi muy decidida pero yo creo que sobre todo Mayichi tiene ya ganas de ver a su rival en el ring habla muy bien de ella que a pesar de que se cayó en su combate hace unos días haya decidido que con quien sea hace su día al final es cambiar la estrategia llevabas planteados cuatro meses para enfrentarte a tu antiguo oponente y lo tienes que cambiar todo cuatro días antes del evento es momento de conocerla no? todo es tuyo ahora ahora si es verdad ahora una de las sorpresas más grandes de esta noche quien será? demos la bienvenida desde México a la elegida será la del año pasado? ¿cuántas boxeadoras mexicanas que hay? vos que México tiene como una cuna no? del boxeo mira boludo que épico super épico super hay Indra con la máscara de hierro hay Indra con la máscara de hierro ¿quién será no? ¿se imaginan de Ana Paola? me vuelvo loco ¿Qué? ¿Qué? Hay revancha Hay revancha Hay nueva oportunidad para Rivers ¿Qué? ¿Está lista para más? Venga, venga, venga ¿Qué locura la verdad del año 3? Todo lo que se está viviendo el día de hoy Saber no creerse A ver cómo viene de las días también Después de ese combate que han tenido antes Contra Marina Rivers ¿Qué? ¿Qué? Me entiendo Me entiendo Yo no lo puedo creer No, boludo Boludo O sea, tipo Me quedé pensando Diciendo No, no es la misma No es la misma Sí, la misma Qué increíble No, no Qué increíble Esto es una puta La realidad Yo conmigo Ha pasado esto Alguna Pero No No Ha combatido Dos veces seguidas Lo chequeamos además Con el equipo médico Perico Que como mínimo Necesitaba dos horas De descanso Ha tenido Ahora mismo incluso Más de dos horas Ha tenido más suerte Porque tendría que haber tenido más Por el combate de nicho Y de chelabra Pero ha tenido tres horas Es complicado Lo que va a hacer Es muy difícil ¿Qué increíble, boludo? Hay que aplaudirlo 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 ¿Qué increíble, boludo? Que fuerte Que fuerte Que fuerte Que fuerte ¿Dónde? No he visto en Twitch Creo en mi puta vida Es que tampoco Hay muchas opciones Que la historia Rivers aquí Ha salvado el combate Por ella Por Maynichi Y por la velada Habría alguna opción más Pero la mejor Era el mejor Y la que más quería Era Xavi Rivera Maynichi Lo sabe evidentemente Desde el primer día Xavi es contra Maynichi Señoras y señores Por favor Que no haya ninguna lesión Que lo puedan disfrutar Quinto combate Noche absoluta En el cintas Metropolitana Haide En una noche histórica Totalmente Totalmente Además Increíble Lo que va a protagonizar Esta guerrera mexicana Va a intentar Saltar Las cuentas pendientes En Maynichi Y esta vamos a Aparecer una superparela Es mejor que yo Que este combate Ganando tan riesgo Porque creo que si bien Nos vienes con más reales ¡Dios! ¡Primer! ¡Saltado! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Le encajó uno en la pera ¿Eh? ¡Uuh! 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 está comiendo está comiendo iguales claro es que ella más guerrera ella conecta y mata pero recibe más que está pegando los movimientos de cintura que increíble con esa determinación increíble mirad 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 si me chico conecta mucho pero es que sami tiene más fuerza boludo va con todo increíble sami te sigo a todas partes a partir de hoy porque yo te sigo a todas partes a todo donde vos quieras boludo mirad mirad la energía tiene esta piba tiene una energía esta piba terrible está sami sami son terrible no tiene sentido no tiene sentido increíble el ritmo que ha metido no tiene nada que ver con ganar o perder que me despelea salga es decir claro sami no pone guardia boludo le dan todos los golpes pero es que no le importa donde no le importa la verdad es que es emocionante por eso la gente paga las entradas tiene un carácter terrible es que se te pones de costado sami derecha uuuh 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 la quiere tumbar la quiere tumbar boludo uuuh 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Le pego después de la campana! ¡Le pego uno después de la campana, loco! En cualquier caso, la pelea está ya claramente decantada. O sea, solamente una victoria under the limit favorecería a Malichi. Claro, que le agarró el primer round y después... Te tengo que decir una cosa, Andes. Quitando la mala suerte de la lección que hizo y de Sheldon... ¡No! ¡La que le lanzó, boludo! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Habrá un rato a un pitcher que ha sido mucho más agresivo que el primero de la velada 2! ¡Se han posparado hasta arriba en esta velada! ¡Y eso que no hemos visto el combate de los dos oscuros! ¡Claro, lo llenamos a ver! ¡Vamos a ver la suerte! ¡Aquí River sale partido! ¡Segulo! ¡Mira! ¡Tiene que hacer un milagro Malichi yo creo que en este último round! ¡Claro! ¡Claro! ¡Solamente podría ganar... Tiene que ir agresiva a Malichi! ¡Tiene que ir agresiva a Malichi! ¡Cuál de aplausos! ¡Gracias! 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 de piña y yo me incomodo mirá, 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 mirá oh, 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 entro, entro no, no, literalmente Sammy me recuerda a mi jugador al TGV jajajaja de la izquierda a la derecha, de la izquierda a la derecha no, 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 pum, pum pum, pum pum uh le entran todos los ganchos le entraron dos ganchos y uno perco pum, pum pum, pum pum, pum pum, pum pum, pum pum, pum, pum pum, 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 pum pum, pum, pum quiere que no quede duda de que ella era mas fuerte pum ¡Pum! ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ay Dios, a ver! ¡A ver, ojo, porque pero ojo porque sabe porque sí sí pero fíjate en uso de defensa de ella entonces no sé cómo cuentan la verdad yo todavía a veces me confundí pero para mí ganó sami de cojones dios santo que genia que es a mí dios a mí te amo a mí que fuerte por dios qué bien la embestida con su cuerpo no parece que había tenido otro combate hace tres horas es un problema es que se ha conectado muchos golpes el tema es que arriba se no está conectado en todo el tipo de poder de como coger la distancia no son golpes descargando sabes metiendo el puño aparte de que trabajó también abajo que fuertes pero si tienes la capacidad que fuerte a los rock y balúa boludo increíble no 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 ahi es cuando el árbitro con muy buen criterio con muy buen criterio se ha amparado un poco la calidad para que se recuperaran y todo esto como decíamos pero que se nos punta en la puntuación la victoria cambia Hay que ser impuestionable por decisión unánime. Pues vamos a ver qué nos dicen, porque ya hay decisión. Conectamos con el ring. ¿Quién ha ganado este quinto combate de la velada del año 3? Todo listo, Ibai, para saber ya quién ha conseguido procagarse como campeona de este combate. Y la ganadora, por decisión unánime. Unánime. Ya, unánime. Del jurado es... ¡Lestina Roca Río! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! Increíble, 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 increíble. Increíble, la rompió toda la moja. ¡Qué genia! Ahora, no creo que nadie se quiere subir al ring con ella, eh. Nadie, nadie. Podría haber ganado los dos, tranquilamente. La que no era para ella, la que supone que llegaba más cansada, la ha ganado y de forma unánime. A ver qué es parte, chicos, que esta noche se ha ganado un apodo, que es la Elexida. Es increíble, increíble, pesado dice, es pesado. ¡Wow! ¡Una! Perdido de aquella manera y ahora ganando con... ¡Esto es lo mucho que tiene! ¡No, no, increíble! ¡El show y el espectáculo que nos ha dado en Rivers! ¡Qué es locura! ¡Él me pide el evento! ¡Sami y Rivers! ¡Hola, por Dios! ¡Tu segundo combate de la noche y saliste fresca, fresca! ¿Cómo te sientes? ¡Como una lechuga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, tímida! ¡Ay, claro! ¡Pero bien! ¡Este, ya no lo hice y te lo hice muy bien! ¡No me estás hablando, pero bueno! ¡Ese fue que lo hice muy bien! ¡Y la quiero mucho y te lo haré a la amiga mía! ¡Y nada, nada! ¡Este estaba así y te lo hice muy bien! ¡Eso! ¡Eje! ¡Este no lo hice! ¡Ya te lo hice! ¡Y ya! ¡¿Qué más? ¡Y ya! ¿Qué más? ¡Puedes estar por aquí, Mayich! ¡Aprovecho y te pregunto cómo te sientes que te ha parecido este combate! Porque al final Rivers también ha salvado en cierto punto también poder participar en la grada después de cuatro meses de preparación. ¡Totalmente! ¡Y yo estoy súper agradecida porque si no es por ella yo no podía estar ahora aquí! ¡Claro! ¡Qué loco! ¡Y son amigas! ¡Y se mataron, eh! ¡Y se mataron! ¡Y se ha podido participar contra ella porque ha sido increíble! ¡Y me alegro muchísimo de poder vivir esto delante de tanta gente! ¡Gracias de corazón por esta oportunidad! ¡Qué increíble! ¡Sí, la verdad! ¡Me encantaría la grada! ¡Aunque me rompa la cara! ¡Qué bien! ¡Oh! 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 ¡Oh!